Los chavales están deseando que empiece ya el rock and roll, como digo yo. La agrupación deportiva Ceuta está tan solo un paso de su debut en primera red. Durante más de un mes de pretemporada, el conjunto de Chus Trujillo ha estado preparándose para este estreno liguero. Las primeras sensaciones en el terreno de juego han sido bastante buenas, pero lo ocurrido en la pretemporada, en la mayoría de las ocasiones, no tiene que ver con la realidad. Así lo comentó el técnico canario en su primera comparecencia ante los medios. La pretemporada está trabajando un mes para un partido, para el inicio, y la verdad que con lo larga que ha sido y la cargada de partidos, los chavales están deseando que empiece ya el rock and roll, como digo yo. Desde la mirada de Chus Trujillo, el Ceuta llega a esta primera jornada ante el San Fernando con muchas ganas y sobre todo preparados para ello. Creo que la pretemporada, a pesar de ser, como digo yo, una mentira, creo que los resultados te hacen encarar el primer partido con optimismo. Si es verdad que esto es otra realidad, que esto es lo que vale, pero bueno, creo que los jugadores están cogiendo el concepto, los nuevos, y por ahí hay una base del año pasado que nos hace encarar este partido con muchas garantías. Durante esta última semana, el conjunto caballa se trasladó a la pista de atletismo, donde finalmente pudo llevar a cabo sus entrenamientos en césped natural. A pesar del cambio, los jugadores han podido adaptarse sin ningún tipo de problema. En esta primera jornada, el conjunto caballa se enfrenta a un equipo ya experimentado en la categoría. El San Fernando ya se midió en pretemporada ante el Ceuta, pero dentro de la competición liguera las cosas serán diferentes. Espero vértigo, espero velocidad por fuera, que tienen mucha, espero mucho peligro en el balón parado, porque son un equipo que ya allí en el partido amistoso sacó a relucir esas armas, no ha metido ni muchos aprietos con los cornes sobre todo, y espero eso, es un equipo con muchísima experiencia, muchísima verticalidad, y muy peligroso en el balón parado. Ante este debut del equipo, dentro de esta tercera competición nacional, Chus Trujillo tiene un mensaje claro para sus jugadores. Parecerá una tontería, pero que el balón sigue siendo redondo. No es más que el fútbol y creo que a mayor categoría sube, más fácil se juega. Entonces nosotros tenemos jugadores de muchísima calidad, con muchísima experiencia, muchos de ellos, otros no en la categoría, otros no, pero deseoso de demostrar que son jugadores de la categoría en la que están. Por ahí tenemos calidad, tenemos ganas, hemos trabajado bien y creo que afrontamos el partido con garantía. Al final las categorías de verdad que están por algo, pero nosotros creo que cada año esta directiva, este director deportivo, lo que han hecho es adelantarse. El año pasado ya teníamos jugadores de más categoría que la que estábamos encarando y creo que este año pasa lo mismo. Además del técnico canario, previamente al encuentro de este sábado en el Iberoamericano, David Alfonso compareció dando una valoración de cómo ve al equipo para este encuentro. Esa ilusión, esa gana que tiene todo el equipo, el cuerpo técnico, el club de debutar en esta categoría, que ya sabemos de la dificultad que tiene. Y nada, pues detrás de esta ilusión y de estas ganas hay muchísimo trabajo. Llevamos varios meses de pretemporada que llevamos haciendo un trabajo espectacular y espero que este domingo, o sea, este sábado pueda quedar reflejado en el partido. El lateral izquierdo sabe que si saliera el terreno de juego en este partido se enfrentará a un emparejamiento bastante complicado. Sí, sabemos que tienen ese salto de calidad en esas posiciones. Es un equipo que, bueno, que en ese tipo de puestos pues tiene jugadores desequilibrantes, los conocemos, los tenemos estudiados y obviamente si me toca tanto jugar como si no, pues ayudar al equipo en lo que haga falta y si en ese caso pues sí. Por último, Leandro Montagut tomó la palabra, donde también valoró este nuevo inicio de temporada donde cree que las cosas empiezan bien. Aún así, sabe que esta primera jornada no será nada fácil y tendrán que tener los cinco sentidos puestos en el terreno de juego. Sí, yo creo que el primer partido para bien o para mal es el que más estudias, ¿no? Más que el resto, no será por tiempo, será por unas cosas u otras, pero creo que, a ver, creo que ellos son muy fuertes en banda, creo que atacan muy bien. Tenemos que intentar que metan los menos valores posibles al área porque sabemos que es su fuerte, aparte tienen un chico allí que saca la estrategia que es maravilloso, así que nosotros tenemos que hacerlos fuertes en esas jugadas y sobre todo anularlos, ¿no? Creo que si no les dejamos crear ocasiones va a ser un poco más factible sacar esos tres puntos que si los dejamos que vayan ganando terreno porque al final son gente de experiencia, son gente que son muy buena en la misma categoría y creo que por nombre de ese equipo creo que pinta también muy, muy, muy bien. Para finalizar, el portero de la agrupación deportiva Ceuta dejó claro cuáles eran los objetivos marcados para este nuevo año. Yo lo principal creo que va a ser empezar bien, ¿no? Estas tres primeras jornadas fuera de casa creo que va a ser muy complicado, son equipos muy trabajados, muy conseguidos, piensa que tanto San Fernando, La Cultu como Fuenla, son equipos que no les pilla de nuevo este tipo de categorías y nosotros sí, nosotros hemos recién ascendido, vamos con los pies en el suelo, creo que poquito a poquito podemos ir haciendo cosas, pero todo desde los pies en el suelo, tenemos que trabajar, hacer los máximos puntos posibles y de cara a mitad de liga, diciembre, enero, a ver como todo lo que hemos conseguido, pero ojalá podamos transmitir todo el trabajo y todo lo bien que están saliendo los entrenadores cada domingo. ¡Gracias!